Pablo es un hombre que se ha hecho la promesa de mejorar su vida. Ha empezado a levantarse temprano, ahora hace ejercicio, trabaja en un proyecto personal, empezó a estudiar en las noches y hace todo lo posible por darle un rumbo diferente a su destino. A pesar de todos sus esfuerzos, Pablo siempre ha tenido un problema. Empieza con mucha motivación, adquiere durante un tiempo hábitos positivos, pero conforme van pasando los días, esa chispa inicial desaparece y poco a poco abandona sus proyectos y vuelve a recaer en los hábitos perjudiciales de antes. Su vida ha ido y venido entre sus hábitos negativos y sus deseos de cambiar. Nunca ha logrado tener consistencia ni desarrollar disciplina. Ahora, Javier es el amigo de Pablo y hasta hace algún tiempo sus vidas tenían patrones muy parecidos. Javier también luchaba con su problema de indisciplina, también hacía promesas de cambiar sus hábitos que luego incumplía y los resultados obtenidos no eran los mejores. Sin embargo, en el último año Javier ha experimentado un crecimiento personal que jamás había logrado antes. Y lo mejor de todo es que no ha necesitado ponerse metas extremadamente ambiciosas para lograr la disciplina y el compromiso, sino que ha implementado en su rutina unos pequeños hábitos que solo le toman un par de minutos al día, pero que influyen positivamente en el desarrollo de todas sus actividades diarias. A continuación, vamos a ver 17 micro hábitos que han cambiado la vida de Javier y que pueden hacer lo mismo con la tuya. Los primeros 6 son hábitos para lograr organización. Estos son los más sencillos de adoptar y con los que vas a lograr cambios inmediatos en tu entorno. Los siguientes 4 hábitos son pequeñas acciones que te van a ayudar a mantener una buena salud. Posterior a ello, encontrarás 2 hábitos con los que vas a conseguir una mejor administración de tu tiempo. Y por último, vamos a ver los 5 hábitos que en mi opinión son los pilares más importantes para conseguir objetivos y progreso. Comencemos. Primer hábito, tender la cama. Este es un hábito que no te va a tomar más de 5 minutos, pero hacerlo sí puede hacer la diferencia entre tener un día productivo o no tenerlo. Empezar haciendo algo útil y sencillo puede ser la motivación que necesitas para seguir con otras actividades más complejas durante el día. Segundo hábito, si algo toma menos de 5 minutos, hazlo inmediatamente. Muchas veces la causa del desorden en nuestro hogar es dejar para después esas actividades que toman poco tiempo. Terminas de usar el computador, pero no lo dejas en su lugar, incluso sabiendo que hacerlo te toma menos de un minuto. Recargas la batería de tu celular, pero el cargador queda en cualquier parte o incluso conectado a la corriente porque no lo dejaste en el sitio donde lo encontraste. Si nos ponemos a pensar, ese desorden monumental que a veces se forma en nuestro hogar es la suma de todas esas pequeñas actividades que toman poco tiempo, pero que por el afán o la pereza dejamos de hacer. Si te acostumbras a hacer de manera inmediata todo aquello que tome menos de 5 minutos, en poco tiempo tus espacios de trabajo lucirán muy diferentes. Tercer hábito, prepara tu vestimenta del día siguiente. Si dentro de tus primeras actividades de la mañana está listas las prendas que te vas a poner, estás gastando energía valiosa que te puede servir para hacer una actividad más importante. Una mejor estrategia es acostumbrarte a hacer esto al finalizar el día anterior. No te toma más de 5 minutos y puede hacer tu rutina de la mañana más eficiente. Cuarto hábito, organiza los documentos en tu computador. Hay personas que no somos muy ordenadas con los documentos archivados en nuestro computador. Esto afecta negativamente nuestras labores porque a veces buscar un archivo puede tomar más tiempo del necesario. Por eso, dedica al menos 5 minutos a diario para ponerle orden a tus archivos. Quinto hábito, organizar tu casa. Un lugar ordenado genera mejor estado de ánimo, mayor capacidad de concentración, menores niveles de ansiedad y muchos otros beneficios. Tómate al menos 5 minutos todos los días para organizar algún espacio de tu hogar que lo necesite. Si lo haces de esta forma, en pocos días verás un cambio significativo que contribuirá positivamente a tu bienestar. Sexto hábito, botar cosas de tu hogar que ya no utilices. Muchos tenemos la costumbre de conservar aquello que ya no sirve o que no usamos porque creemos que en algún momento nos puede ser útil. Al final, terminamos guardando elementos por años que lo único que hacen es ocupar espacio valioso en nuestro hogar. Por eso, cuando estés organizando, acostúmbrate a desechar o regalar las cosas que ya no uses. Menos cosas en tu hogar significa menos tiempo para organizar. Séptimo hábito, ejercítate. A veces, a pesar de todos los beneficios que tiene el ejercicio, lo dejamos de lado por nuestras ocupaciones. No lo hagas más. Dedica al menos un minuto para ejercitarte todos los días. Tener poco tiempo ya no será una excusa. Salta lazo, haz un par de flexiones de pecho, subescaleras, corre o haz cualquier actividad que aumente tu frecuencia cardíaca y que estimule la circulación sanguínea en tu cuerpo. Te darás cuenta como solo un poco de ejercicio te ayudará a estar más activo durante el día. Octavo hábito, levántate con frecuencia. Este es un hábito simple pero difícil de recordar. A veces pasamos horas y horas en frente del computador o de una pantalla sin recordar lo importante que es para nuestra salud levantarnos de nuestra silla. En mi caso, uso un pequeño reloj de arena que me recuerda cada 45 minutos que es momento de tomarme un descanso y ponerme de pie. No dejes de lado este hábito. Tu cuerpo te lo agradecerá. Noveno hábito, toma más agua. Este es un hábito sencillo pero muchos lo olvidamos o lo pasamos por alto. Por eso, en tu lugar de trabajo, acostúmbrate a tener una botella con agua. Cada vez que hagas una pausa, puedes tomar un poco de líquido. Esto te ayudará a estar hidratado durante el día. Décimo hábito, invertir en experiencias. Ahorramos más dinero para comprar objetos materiales que para invertir en experiencias, porque muchos asumen que los objetos materiales brindan más satisfacción. Pero esto no es cierto. Las experiencias vividas generan recuerdos para siempre. Acostúmbrate a destinar una pequeña parte de tus ingresos para vivir experiencias diferentes que te saquen de la rutina. Hábito número 11. Di no cuando lo consideres necesario. Algunas personas no tienen espacio para trabajar en sus metas porque se les dificulta decir que no. Aceptan cualquier favor o asumen cualquier responsabilidad ajena que luego les roba tiempo valioso que hubiese podido ser usado para sus actividades. Por eso, adquiere el hábito de decir no cuando lo consideres necesario. Tus metas también son valiosas y merecen prioridad. Hábito número 12. Mira menos noticias. No es una buena idea estar desconectado de lo que pasa en el país o en el mundo, pero tampoco tienes que ver tres veces las noticias cada día para estar al tanto de lo que sucede. Con media hora al día que dediques a leer o a ver los acontecimientos más importantes, será suficiente. Mirar portales de noticia o redes sociales informativas en exceso te va a robar tiempo valioso. Hábito número 13. Escribir tres cosas por las que estés agradecido. Seamos sinceros, no todos los días las cosas van a salir como nosotros quisiéramos. Hay obstáculos que inevitablemente se van a interponer en nuestro camino y son esos días malos los que disminuyen nuestra motivación. Por lo tanto, acostúmbrate siempre a tomarte al menos un minuto para escribir tres cosas por las cuales sientas gratitud. Esto te ayudará a cambiar tu perspectiva y a ver las cosas con la óptica correcta. Hábito 14. Pasar tiempo contigo mismo. Dedica al menos cinco minutos para estar en soledad sin hacer ninguna actividad. En lo posible cuando lo hagas, toma un lápiz y un papel y escribe todas las cosas que pasen por tu cabeza. Cuando tomamos como hábito observar los pensamientos que nos surgen a cada momento, vamos a ser más conscientes de ellos, lo que nos ayudará a tener más control de nosotros mismos, mayor concentración en el trabajo y por consiguiente mejor rendimiento en nuestras tareas diarias. Hábito número 15. No mirar el celular antes de las 9 de la mañana. Procura en lo posible empezar tu día con una actividad diferente a ver tu celular. Entrar al celular es abrirle la puerta a decenas de distracciones con las que vas a perder el tiempo. Primero bañate, alístate, desayuna y si es posible aprovecha las primeras horas de tu día para trabajar en tus obligaciones antes de ver el celular. Una decisión tan sencilla como no ver el celular como primera actividad en la mañana puede representar cambios sustanciales en tu vida. Hábito número 16. Leer antes de ir a dormir. Todos por más ocupados que estemos, podemos dedicar al menos 5 minutos a la lectura todos los días. No hay excusa para no hacerlo. En las horas de la noche, cuando ya hayamos terminado todas nuestras actividades, podemos sacar el espacio para leer, así sea por unos pocos minutos. Si en lugar de leer, ves televisión o estás en el celular. Después se te va a ser más difícil conciliar el sueño y al otro día vas a tener poca energía o te vas a levantar muy tarde. Por ello, acostumbra como último hábito de tu día la lectura. Esto no sólo te dará nuevas ideas y te hará más culto e inteligente, sino que también va a contribuir a que concilies el sueño más fácil y que puedas empezar el siguiente día de mejor forma. Hábito número 17. Trabaja profundamente por periodos de al menos 30 minutos. Si quieres terminar tus tareas en menos tiempo y hacerlas mejor, tienes que incorporar el trabajo profundo en tu vida. Tan simple como eso. Si estás acostumbrado a tener el celular al lado mientras trabajas, o a escuchar música, o a tener el televisor prendido, no estás haciendo trabajo profundo. Estás haciendo es trabajo superficial y no estás completamente concentrado. Esto va a hacer que te tome dos o tres veces más tiempo completar las tareas que tienes enfrente. Por lo tanto, debes aumentar tu tolerancia al aburrimiento porque las tareas más importantes requieren de toda tu atención. Así que, adopta el hábito de trabajar sin ningún tipo de estímulo externo por periodos de media hora. Si media hora se te hace demasiado, empieza por periodos de 10 o 15 minutos y aumenta lo gradualmente. Con el tiempo, verás como con trabajo profundo, completas tus tareas más pronto y te queda más tiempo disponible para hacer otras actividades. Y estos pequeños hábitos fáciles de hacer y que toman poco tiempo tienen el potencial de transformar tu vida. Es claro que hay hábitos más difíciles que tienes que incorporar, pero estos son la base fundamental con la que puedes empezar un verdadero cambio.